Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romerito. Te envío un gran saludo ahí donde me estés viendo o escuchando. Hoy quiero hablarte de uno de mis principales recursos, una de las cosas que yo uso muchísimo que es Facebook. No uso Facebook solamente como ads o para exponer mis cosas, mis posts y todo eso, sino que lo uso para ganar dinero. Y una de las formas más rápidas y fáciles de ganar dinero con Facebook es con los grupos. Ahora Mark Zuckerberg en el último Q8 de este mismo año, hace un mes, ha dicho que le va a dar muchísimo mayor potencia a los grupos y se va a centrar en los grupos porque es donde ahora mismo está la gente. Como eso ya lo sabíamos muchos marketers hace tiempo, pues estamos muy al tanto de las herramientas que están saliendo para grupos. Y ha salido hace poco, hace poco quiero decir este año, este año quiero decir hace un par de meses, esta herramienta que se llama Group Convert y tiene un free trial de 14 días. Quiero que lo pruebes si tienes grupos en Facebook. ¿Para qué te va a servir? Para capturar los emails. ¿Ves? Si tienes un grupo creado, tiene que ser tuyo. Eso es un requisito. Tiene que ser tuyo. O tienes que administrarlo. Si eres administrador, tienes acceso a las peticiones de la gente. Yo uso esta técnica desde hace un par de años, años, y ahora con esta herramienta me volví súper feliz porque hice capturas rapidísimo. Yo uso mis grupos para aumentar mi lista de suscriptores y aquí dice, mira, aumenta tu lista de suscriptores con una automatización completa. Es verdad, ¿eh? El problema que yo tenía y que me resolvió esta herramienta es que yo tengo mis grupos, ¿ves? Por ejemplo, este grupo y aquí yo tengo unos requisitos, perdón, solicitud de miembros. Entonces aquí me solicitan tal, me solicitan tal y yo quiero coger los correos. Si yo quiero coger los correos electrónicos, tengo que ir uno por uno. Si mi grupo es pequeñito, como este que tengo de muestra aquí, que son cuatro peticiones, pues estupendo, lo puedo hacer de manera manual. Pero si no es tan pequeño, tengo grupos de miles de peticiones que me entran 100 o 200 peticiones diarias y con esa cantidad de peticiones yo no puedo hacerlo de manera manual. Y para eso me resuelve este software que se llama Group Convert. Lo que hace es enlazar una hoja de cálculo de Google Drive con mi grupo, como lo ves aquí, dice, Group Convert, los datos, bla, 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 pega la URL de tu Google Sheet. Y los grupos se convertirán inmediatamente en tu máquina de hacer dinero. Pero yo pongo aquí la URL de mi Google Sheet, la voy a poner, voy a tapar todo esto porque desde luego no me interesa que lo veas, pero sí quiero que veas cómo funciona. Vale, entonces, cojo la URL, la pego, ya está, success, ahí, y simplemente puedo darle a Proof de manera manual, ves, ya está, o aprobar a todos. Si le doy a todos, lo has visto, ya lo ha completado. Y luego yo tengo ya la herramienta en mi página Excel. Yo la he usado mucho, como ves, esta es la que tengo. Son montones, ves la fecha, mayo primero, mayo uno, mayo uno, porque es súper, súper, te da todos los datos de los suscriptores, te da su, el grupo a que pertenecen, su ID de Facebook, nombre y apellido, cuándo se unieron a Facebook, y las respuestas a las preguntas que tú estás pidiendo en los suscriptores de Facebook, lo voy hasta el final, aquí no lo voy a tener, no lo tengo aún porque no lo he pasado, está en, en, aquí, ves, me dice aquí, yo le voy a dar los datos, ViewData, me dice que elija la página que estoy trabajando, y simplemente le doy Push to Google, le doy Push to Google, ya está, está segura, sí, aquí ya no aparece nada, y me aparece aquí automáticamente, ves, aquí lo tiene, con todas las preguntas que yo les hago, muy sencillo, muy, muy fácil, la verdad. En estos grupos que son pequeñitos, pues es súper rápido y fácil, pero en grupos que son muy grandes, como yo te he explicado que tengo grupos muy, muy grandes, ves, aquí, lo puedes ver, va por la línea 1529, y eso lo hice todo el 1 de mayo, el 1 de mayo que, y el 2 que empecé a probar la herramienta, mil, más de mil miembros tenían espera, que es una burrada. Bueno, pues, esto me lo ha resuelto de una manera súper, súper efectiva, y súper, súper rápida. Insisto, tiene una prueba de 14 días, no es caro, a mí, bueno, a mí no me parece nada caro, porque, pues yo uso muchos grupos, el Starter Little son 10, 10 dólares cada mes, tienes tu free trial, te lo está actualizando automáticamente, solo es para un grupo, una hoja, y tiene todo lo demás, y tiene training gratis, el training está en inglés, no es muy bueno, pero, bueno, es más o menos lo que te estoy enseñando ahora. Luego, el Silver, el Silver, son hasta 3 grupos de Facebook, y 3 hojas Excel, y por último, el Lifetime, que es un solo pago de 197 dólares, con montones de grupos de Facebook, montones de hojas Excel, sin fees mensuales, y accesos exclusivos a tal, un chat, y un bonus de las versiones y actualizaciones, siempre, ¿vale? Yo tengo la versión esta, porque tengo muchos grupos, y me va súper bien, estoy muy, muy, muy contenta. Te invito a que lo uses, si tienes grupos para monetizar, si tienes grupos para pasar el rato, pues está muy bien, pero si eres un marketer, como muchos que habemos por ahí, que queremos monetizar nuestros grupos, que queremos generar más ingresos con Facebook, no solamente apps, pues esta herramienta es, la verdad, súper, súper buena, súper nueva, y yo estoy muy, muy contenta. Free trial, 14 días. Te dejo el enlace aquí abajo, esta no está disponible para la lista privada, porque es muy nueva, y no tienen un plan de reseller. Así que, aquí te dejo el enlace, si la quieres comprar con mi link, y espero que te sirva. A mí me ha ahorrado muchísimo tiempo, muchos dolores de cabeza, no sabes cuándo la vi, se me salió una sonrisa increíble, porque me solucionó el capturar esto de manera manual. De hecho, tenía un virtual assistant exclusivamente para esa tarea. Bueno, pues ahora puedo desviar ese tiempo de mi virtual assistant a otras cosas más útiles, que estar capturando email. Luego ya lo integro, se puede integrar en cualquier autorrespondedor tuyo, vía Zapier, o, sí, con Zapier está bien. También puedes automatizar la captura de los emails también, es decir, tú le dices cada día a tal hora, hazme toda la captura y hazme el autoaprobado de todos. A mí no me gusta el autoaprobado, me gusta filtrar primero, y luego ya se aprueban todos. Pero bueno, esto es ya lo que tú quieras. Es muy completa, a mí me gusta muchísimo, y pues está muy, muy bien. ¿Ves? Aquí tiene el Automate Facebook, que aquí tú le das clic y te pone autoaprueba a todos los miembros cada X minutos. Y ya está. Súper fácil. Y súper fácil. Y luego en el Automate, pues también puedes hacer todo otro tipo de cosas. No solamente cada cuando, sino puedes meterlo a tu autorrespondedor. Y descargarla como se hace, en fin, todo lo que quieras hacer con ella. A mí me parece súper, súper buena. Bueno, pues lo dejo hasta aquí. Espero que te guste la herramienta. Puse un tutorial también en mi blog, para que si quieres verlo impreso, pues también puedes verlo. Y te dejo el enlace para que si te sirve, lo uses yo. Encantada. Feliz, feliz de la vida, porque este me ha solucionado muchas cosas. Te dejo el enlace. Espero que te sirva. Usa tus grupos para aumentar tus ingresos, que es para lo que se tienen que usar los grupos. Y que tengas muchísimo éxito, marketer. Nos vemos en un siguiente vídeo. Gracias. Gracias.